Oye, pero rápidamente nada más les quiero decir que el entierro de Ernestina Zodi lo pagó Thalía. Ok. Y según el medio Noticias Tendencia, en Instagram compartió que a Ernestina la desconectaron. Como estaba en México Thalía, pues de una vez, ya llevaba 22 años padeciendo en terapia intensiva, no creo que... 22 años, 22 días, ¿no? 22 días, perdón. Y yo creo que pensaron, no se está poniendo mejor, por el contrario. Y como ella firmó lo de la voluntad anticipada de que no quería que la revivieran, pues esto es lo que dice Noticias Tendencia en Instagram. Ok. Que la desconectaron. Y el funeral de Ernestina Zodi fue en Galloso de Santa Fe, en la Ciudad de México, a la que asistieron amigos y colegas como Arap Bezquez, Silvia Galván, José María Torres, Geraldín Bazán. Entre otros, Thalía se fue en la noche de la funeraria. Marina Zodi, la hija de Ernestina, que es la que no es actriz, la hermana de Camila, compartió que se haría una misa en la Iglesia María Inmaculada, en la colonia Campeste, ubicada en Mérida, Yucatán. Por otra parte, hay un cuate que se llama Fernando Islas, amigo cercano de Ernestina Zodi, que salió a decir de que Ernestina había perdonado a Laura Zapata. Yo no creo que la haya perdonado, o la perdonó mucho antes, porque desde que entró estuvo en coma hasta ahorita, entonces aquí ya la perdonó antes de morir. De hecho se hicieron varios videos virales de Laura Zapata, los medios fueron a, por recoger la información ahí a su casa, salía en la camioneta. Ella no fue al entierro. Ella no fue al entierro, ni tampoco se... Fue invitada. Se fue con su familia paterna. O sea, del único, del papá de ella que no tiene nada que ver con la familia de Thalía. Exactamente. Entonces estuvo este fin de semana con una fiesta, digo, en algunos videos decía que Dios la perdonara, ¿no? Que le mandaba a Luz, que buen regreso a casa. Creo que Marina tuvo, bueno, ella, yo leí un, pues el último mensaje que le mandó Laura Zapata a Marina, donde le decía, pues sabes qué, ya todo se queda atrás y pues así fue.